Continuamos con la última parte del ejercicio 22 del álgebra de Valdor. Gracias por estar con nosotros. Como seguimos explicando, el primer polinomio ya lo ordenamos y ya le cambiamos los signos respectivos porque lleva la palabra restar. Y el segundo polinomio lleva el prefijo de. Esto se mantiene en los signos como están ahí. Pero en el caso del primer polinomio ya cambiamos los signos respectivos para poder realizar los cálculos por ahí. Bueno, nos quedamos por ahí en el ejercicio número 21. Comenzamos acá. Bajamos el 11x a la quinta, menos 6x a la cuarta, menos 25x cubos, menos x cubos. Ahí tendría que ser, en ese caso, verifiquemos si uno de ellos no es correcto el signo. Veamos por acá. Tendríamos x al cubo está positivo por ahí. Entonces, este tiene que ser más y me queda menos 24x al cubo. Luego sumamos 18 más 8. En este sentido serían 26. Vaya, x al cuadrado, luego acá sería menos 10x, si los contrarios se restan. En ese caso, más 37 por la resta que se hace aquí. Vamos al siguiente. Bajamos a la quinta, menos 8 a la cuarta b. Acá sería menos 27 al cubo b al cuadrado, más 15 al cuadrado b al cubo, más 53, ¿verdad? A b a la cuarta, menos b a la quinta, más 2. Veamos y revisemos los signos por ahí. Veamos por acá. Luego va a b a la quinta, más 15, más 53, menos b a la quinta. En este caso, veamos por acá. Este tiene que ser positivo, entonces nos tiene que dar 14. Ahí está. Ok, ya rectificando. Vamos al otro. Ya a la sexta, más 15 ya a la quinta, más 8 ya a la cuarta, menos 22. 22 ya al cubo, más ya al cuadrado, más 8 ya, más 14. Tendría que ser si no hemos cambiado los signos. Va, verifiquemos entonces. Tendríamos ya a la sexta, más 15. En este caso, tiene que ser acá menos para que este quede negativo. Ok. Veamos en el siguiente término, menos 22, más y al cuadrado, más 8 y más 14. Seguimos. X a la octava, menos 7x a la séptima, menos x a la sexta, menos 5x a la quinta, más 3x a la cuarta, más 23x al cubo, menos 5x al cuadrado, menos 51x, menos 45. Bueno, veamos entonces, en el ejercicio 24, por allí, veamos, revisemos los signos. Ok, vamos bien, menos 5, menos 51, menos 45. Vamos con el número 25. X a la séptima, menos 3x a la quinta y al cuadrado, más 95x a la cuarta, y al cubo, menos 90x al cubo, y a la cuarta, menos 7x al cuadrado, y a la quinta, más 50x, y a la sexta, menos y a la séptima, más 60. Revisemos en el ejercicio 25, veamos, menos 90, menos 7, más 50, bien, menos y a la séptima, más 60. Vale, vamos al 26, vamos ya al ejercicio número 26, sería a a la x más 3, menos a a la x más 2, menos 3a a la x más 1, más 6a a la x, menos 5. Ese sería el resultado del 26, vamos al 27, menos 15, ¿verdad?, porque se suma, menos 8a a la x menos 1, más 10a a la x menos 2, acá sería, acá se elimina, y me queda más 16a a la x menos 4, tendría que ser, ok, más 16. Vale, vamos al otro, x a la a más 4, x a la a más 4, más 15x a la a más 3, más 14x a la a más 2, menos 31x a la a más 1, menos 6x a la potencia a, acá tendría que ser, más 59x a la a menos 1. Revisemos, veamos, más 15, más 14, menos 31, menos 6, más 59, vamos bien, vamos al 29, ajá, en este caso, vamos a, lo hemos ordenado, de esta forma, de esta forma, tendría que ser 14a a la m menos 5, más 8a a la m menos 4, más 26a a la m menos 3, acá tendría que ser el más 9, vamos a ver, más 9a a la m menos 2, más 14a a la m menos 1, más a la m, ahí lo hemos ordenado, de esta forma, estamos, ok, vamos a ver, hay que revisar, si no hay un error, si no hay un error, de 5, veamos, veamos, por acá, por aquí había un error, acá, tendría que ser entonces, menos 33, 3, vamos, vamos al último, m a la x más 4, menos 15, la m, m a la x más 3, más 23, m a la x más 2, más 56, m a la x más 1, menos 14, m a la x, menos 5, m a la x, menos 1, más 8, m a la x, menos 2, vale, revisemos, en este caso, 15, más 23, m a la x, menos 14, m a la x, menos 5, m a la x, más 8, ahí estamos, saludos.